bueno let's go baby como mola la sendita está precioso el día de hoy que me voy a la que se me va a un poco no me da miedo ya las piedras antes me frenaban mucho ahora ya vamos a coger el camino del GR si sigues recto dejas de lado la bajada al cañal si sigues recto pero luego vas a la a la derecha vas a la rambla de Peñas Blancas y a la izquierda a la rambla de los Javrales está bonito esto no es tan tarde eh pero cuando está el sol nublado no es tan tarde no se puede no se puede dejas de lado no se puede no dejas de lado no no Hola Peñas blancas de fondo Ahora a la derecha Y los radicales ¡Que me ha matado! ¡Que bonito! Me encanta el valle ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! Todavía no he editado ningún vídeo en 360 desde que tengo la vídeo nueva El primer día que la estrené y que me caí La caída entre 60 no la he editado todavía Mira que mona La viste ahí ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito!